Los huertos de Aras de los Olmos Los huertos de Aras de los Olmos es un referente, sin duda alguna, del patrimonio hidráulico del interior valenciano y, concretamente, del regadío histórico. Los regadíos históricos se caracterizan por cuatro principios que son comunes para los municipios de los pueblos del interior, como es la universalidad, como es la invisibilidad, como es la versatilidad y como es la complejidad técnica. Principios que, además, se aunan en una coherencia con el medio físico. Los regadíos de Aras de los Olmos responden a un proceso de adaptación al medio físico a través de un proceso histórico de siglos, que, además, ha condicionado la localización de la población, o, mejor dicho, del poblamiento. El pueblo de Aras de los Olmos se localiza donde se localiza porque confluyen una serie de fuentes y manantiales que permitieron su localización y ubicación y que, además, permite su interpretación del paisaje. Un paisaje condicionado, evidentemente, por acequias, condicionado por caminos rurales, condicionado por el poblamiento y, por supuesto, por el parcelario. Y todo ello implica que nos encontremos con un patrimonio tanto material como inmaterial muy rico en el interior valenciano. Los regadíos históricos de Aras de los Olmos reúnen esos principios y esas características y se puede visualizar en los tres sistemas de regadío que encontramos. Por una parte, la fuente de Santa Catalina, en el norte del pueblo, con la principal acequia de la población, que incluso tiene balsas, abrevaderos, etc. En segundo lugar, las tres fuentes que encontramos en el propio pueblo, como es la Fuente Grande, la Fuente de los Tramusos o la Fuente de Tornajuelo. Ese conjunto de manantiales dan origen a la población, sin duda alguna, de Aras de los Olmos. Y, finalmente, tendríamos un pequeño sistema de regadío en el río Turia, al sur del término, con un azud, el azud del Marqués, y que da lugar a dos acequias, margen derecha y margen izquierda, con varios elementos de patrimonio hidrólico, incluido un molino, el Molino de Marqués. Gracias por ver el video.